Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el mensaje del ser querido que ya no está para el hombre Géminis. Vamos a ver, yo soy Géminis. ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está para el hombre Géminis? Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está para el hombre Géminis? ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está para el hombre? ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está para el hombre? Hombre Géminis, ¿qué te está diciendo este ser querido? Bueno, que ante, fíjate, 8 de bastos invertido, nos habla de estancamiento, 5 de bastos invertido de pérdida de traición de miedo. Bien, ante esta prueba obligada que estás atravesando Géminis, nos habla de tomárselo con calma, de abnegación. No te queda otra que resistir, hay una situación muy difícil, una pérdida, una traición, un estancamiento, pueden ser en cualquier orden, que te llena de angustia, que genera caos en tu vida. Y es como que no te queda otra que resistir, este ser querido te está diciendo no te vuelvas loco, tomalo con calma, es un mal trago que tenés que atravesar. Por ahí algunos Géminis tomaron decisiones peligrosas que lo llevaron a este estancamiento. Otros tienen algún tipo de aventura, un viaje, como que hicieron algo que les salió mal. Y ahora hay que bancar los trapos, no queda otra que aguantar con calma, con abnegación, esta situación difícil. Te vas a recuperar, 9 de bastos, pero bueno, acá asumiste un riesgo y te salió mal. Puede ser desde el punto de vista laboral, bastos, bastos, a ver, estás atado, estás atado de pies y manos, no podés afar de esta situación, no queda otra que aguantarlo con calma y abnegación. ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está para el hombre Géminis? Ahí está. Si estás mal, estás amargado por esta situación, por esta pérdida, 5 de espadas, por ahí no pensaste bien antes de actuar. Bien, hay algo que tiene que ver, puede ser en torno al amoroso, este tema de la traición, no, pero bastos, bastos, 8 de oro, 8 de oros, es el trabajo, el crecimiento a nivel laboral. Le metiste la pata en algo a nivel laboral y ahora a nivel económico, una pérdida, una derrota. ¿Qué te están diciendo? A veces se gana, a veces se pierde, tomaste decisiones incorrectas y lamentablemente perdiste. Estás amargado, tuviste esta pérdida, esta pérdida en el crecimiento, en el bienestar, en el trabajo, sí, pero estás atado de pies y manos. Lo único que podés hacer es defenderte, tomar refugio, resistir, tenés miedo, sí, pero el miedo te estanca aún más, genera más caos en tu mente, trata de erradicar el miedo. Y lo que, esta es la lucecita de esperanza. Vas a poder empezar de nuevo, frente a esta amargura, a esta derrota. Vas a poder empezar de nuevo, la carta de las de bastos. Este es un momento para aguantar, aguantar el chubasco, aguantar la mala racha. ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está? ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está? Para el hombre Géminis. ¿Cuál es el mensaje del ser querido que ya no está? Para el hombre Géminis. Sí, acá le rasten algo económico, que te da amargura, estás atado. Pero bueno, te tenés que ocupar de empezar de vuelta, no te queda otra. Con madurez. Con honestidad. Cuidando tu dinero. Acá hay una situación, metiste la pata en algo, te fue mal. Y este ser querido te dice, bueno, ahora aguantatela con calma. Resistí esta mala situación y vas a empezar de vuelta, gestionar un nuevo comienzo. Caballo de oros, la fuerza. Con madurez, con honestidad. Cuidando tu capital, cuidando tu capital económico. Y te va a ir bien, mirá, el sol. La luna. Vas a conquistar tus sueños. Buenísimo. La rueda de la fortuna. Se va a dar vuelta a la torta. ¿Te está yendo para el orto? Bueno, la torta se da vuelta, la tortilla se da vuelta. Aguantate, el ser querido te está diciendo, aguantá este mal chubasco. Trata de, en lo posible, de estudiar, de interiorizarte, de aprender más. La carta del 6 de espadas. No te desesperes, porque si te desesperas es peor. Con calma, estás atado de pies y manos, no podés hacer nada. Pero la torta se va a dar vuelta. Vas a ocuparte de empezar nuevamente, de forma madura, honesta, cuidando lo que tenés. Y vas a conquistar tus sueños. La tortilla se va a dar vuelta. Buenísimo. Este fue el mensaje del ser querido que ya no está para el hombre Géminis. Por consultas personales, envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo. Gracias.